Bien. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ok. Como les comentaba, y ya hemos hablado sobre todas las sesiones del curso, hoy día voy a presentarles un poco cuál es la idea de una revisión sistemática. Vamos a recorrer un poco todo el proceso y al final de la sesión la idea es que empecemos a trabajar en cada uno de las revisiones que tienen que hacer ustedes. Vamos a ir paso a paso. Bueno, lo que está presentado aquí es resumen de una presentación que hace bastante tiempo atrás de la investigadora Marcela Género, que trabaja, bueno, el origen de esta metodología proviene justamente del área de ingeniería de software, donde, tratando de seguir un poco los mismos tipos de procesos que se desarrollan en la ingeniería de software, se originó esta idea de las revisiones sistemáticas, que ahora están, en realidad se usan en todos los campos de investigación. Entonces vamos a ver eso, una introducción, el curso de revisión, unos ejemplos, en realidad los ejemplos vamos a hacer con con los casos de ustedes y algunas conclusiones generales. Cuando hablamos de la revisión bibliográfica, en general, los módicos, como accedemos, cierto, a trabajos previos, ya sea si estamos trabajando en colaboración con un profesor, en el caso de ustedes, les da cierta literatura para leer, o bien por alguna experiencia cercana, conocen un trabajo. Entonces, el modo que uno accede a la información en general es más bien casual, ¿ya? Y eso no asegura que realmente se genere una revisión completa de lo que se está haciendo en determinada área y en otros lugares del mundo. La idea, entonces, de la revisión sistemática es, a partir de una pregunta de investigación, evaluar e interpretar toda la investigación relevante y disponible. Antes aquí la palabra relevante y disponible es como lo clave. Es intentar entonces abarcar todo lo que está disponible respecto a una pregunta en particular. Lo que está disponible generalmente se obtiene, se encuentra en dos formatos. En dos formatos en la literatura. Podemos tener lo que se llaman estudios primarios, que son estudios en que realmente se aplica algo nuevo y se estudia, se prueba, se evalúa, ¿ya? Pero es el caso en que se hace una experimentación específica. Y el otro tipo de estudios son los que se denominan estudios secundarios, que lo que hacen es revisar lo que existe y sacar discusiones a partir de estudios de otras personas. Se denominan estudios secundarios. Una revisión sistemática, entonces, está justamente en este ámbito de los estudios secundarios. En el caso de ustedes, este trabajo de título, antes de hacer su prototipo o lo que sea, o el desarrollo que corresponda, van a estudiar lo que otros han hecho, ¿bien? Y van a sacar conclusiones a su revisión sistemática. Es un estudio secundario, porque el estudio posterior, cuando ustedes hacen su prototipo, hacen pruebas y sacan conclusiones, eso sería un estudio primario. La idea, entonces, es la revisión sistemática, es presentar una evaluación precisa en la investigación de un truco de interés a través de una metodología confiable, rigurosa y auditable, ¿ya? Ahí vienen un poco los conceptos que se manejan, ¿cierto? En el desarrollo de software, de, en el fondo, cómo uno hace una búsqueda que sea repetida, y que indica los pasos que siguió, y otra persona puede repetir y obtener los mismos resultados. Ese es el objeto de seguir una metodología específica en este caso. Bueno, la idea de la revisión sistemática surge, entonces, como una forma de generar traducciones bibliográficas estandarizadas o que tengan alguna validez científica, ¿ya? En el sentido de que, efectivamente, se estudia toda la literatura disponible y se puede sacar a partir de eso. Entonces, elementos claves son que sea exhaustiva, que consiga una búsqueda exhaustiva. Y el otro aspecto importante es que si uno sigue una metodología como esta bien documentada y exhaustiva, efectivamente, puede encontrarse con información, investigación de otras personas, que no necesariamente apoye la hipótesis que maneja el investigador. Y eso es importante que quede establecido. O sea, en la revisión sistemática bastarán tanto los artículos que promueven una determinada idea como los que promueven una idea contraria o dicen que eso no funciona, ¿ya? Todo eso tiene que estar informado para poder, efectivamente, decir que estamos revisando todos los estudios. Lo que ocurre cuando uno hace algo así, más formal como lo que estamos proponiendo, típicamente es que uno busca, ¿cierto?, en la fuente que quiera y va a tomar solamente los artículos, las investigaciones que tienen, que parecen apoyar lo que uno cree que es el modo de hacer las cosas. Y deja fuera aquello que va en contra de esa idea. Entonces, resulta de ser una investigación seca. Estamos tratando de evitar un receso. Ahora, como seres humanos siempre lo que hagamos no se ha seca, pero este es un intento de hacerlo lo menos seca posible. Las razones para hacer una revisión sistemática pueden ser muchas. Puede ser, con resumir lo que existe ya sobre un método, una tecnología, que es un poco lo que la idea, ¿cierto?, cuando hacemos el trabajo de típulo, que es rehacer la rueda, si ya está hecho, usaremos aquello que está hecho, lo adaptaremos, etc. También puede ser PIB para detectar lagunas en la investigación actual, y entonces sugerir áreas de investigación, para gente que está haciendo investigación propia, etc. También puede servir para decidir, o sea, para argumentar por qué un área de investigación es importante, y también puede servir, ¿cierto?, para discutir sobre una determinada hipótesis teórica a través de evidencias empíricas recogidas de trabajo de otras personas. Un poco lo que decíamos antes, yo tengo una hipótesis, creo que las cosas funcionan así, y voy a revisar lo que se ha hecho, y me voy a encontrar con que un cuarto de los trabajos apoyan esa idea, y tres cuartos no, y entonces tendré que retrasar mi hipótesis inicial. Hola Carlos, ¿cómo estás? No se te escucha. No importa. Bueno, me interrumpo cuando hay algo que ustedes, o sea, que crean, o sea, hacer algún comentario, o hacer una pregunta. Entonces, el avantage, entonces, esperamos, se espera que una revisión de este estilo, la revisión de los resultados menos estados, que proporciona información amplia sobre lo que estamos revisando, y eventualmente también pueda tener una idea más de cuantitativa de la investigación en curso en un área particular. La principal desventaja es que es más esfuerzo que una revisión bibliográfica tradicional, porque, en el fondo, hay que indagar en más fuentes, en todas las fuentes disponibles, en principio. Bueno, siempre nos acota, por ejemplo, no más de cinco años hacia atrás, etc., los modos de hacer la revisión más realizables. Esta es una metodología que nosotros vamos a utilizar de manera ilustrativa en el trabajo de título, porque si hiciéramos una oración sistemática, digamos, cabal, sería prácticamente un trabajo de título por sí solo. Entonces, la idea que yo les muestro en la metodología es que sepan que existe, y vamos a hacer como un prototipo de revisión sistemática, vamos a hacer con la profundidad que podría requerirse, dependiendo del tema. Entonces, en la realización sistemática existe un protocolo, una estrategia de búsqueda, la documentación de la estrategia de búsqueda, y luego los criterios con los cuales se selecciona, una vez que uno ha hecho una búsqueda, uno encuentra resultados, y uno selecciona dentro de los resultados los que le parecen pertinentes a la pregunta de revisión. Entonces, aparecen ahí los criterios de inclusión y exclusión, sobre los que vamos a trabajar en sus casos particulares. Y por último, también habrá, hay que preocuparse de generar criterios de calidad, que habitualmente en nuestro caso corresponde a escoger cuentes bibliográficos confiables. Ahí quisiera hacer un punto, porque típicamente, lo primero que hacemos, ¿cierto?, es que estamos buscando, si es un tema, buscar en Google, en Google Scholar, un par de palabras claves y el que da. El problema de esa búsqueda es que Google Scholar me entrega información de artículos que son de una amplia gama de calidad. La calidad en los artículos científicos está dada por el tipo de publicación de donde está bien. Las publicaciones pueden ser en una conferencia, hasta en la revista de impacto mundial. Y las conferencias también tienen calidad. Puede ser una conferencia en que basta un resumen para ser aceptado en la conferencia, o puede ser una conferencia en que hay una revisión de pares exhaustivos, y entonces tiene una mayor calidad. Entonces, todas esas clases distintas de trabajo uno puede encontrar en un medio como Google. Entonces, ese en principio no nos asegura calidad de lo que uno está revisando. Por eso, tradicionalmente, nosotros hacemos estas búsquedas, una fuente que tenga una mayor, que tengan revisión de pares más exhaustiva. Y si el trabajo de revisión corresponde a un tema netamente de computación, utilizaremos la íntegra digital de la CM. Y si es un tema más amplio, o sea, que tiene aquí más transdisciplinario, entonces nos vamos a la web of science, a la base de datos, digamos, que tiene solamente revistas de corriente principal. Ahí sería entonces la calidad de la revisión. Entonces, las fases de la revisión sistemática, planificación, ejecución e informe, vamos a seguirlas todas con distintos niveles de profundidad. En la planificación, lo primero es identificar la necesidad de una revisión, y ahí es en donde aparece esto de definir nuestra pregunta de revisión. Cada uno de ustedes, ya ha hecho su antiproyecto más o menos, más completos que otros, pero todos ya tienen más o menos bastante claro sobre qué van a trabajar en su trabajo de título, y por lo tanto, y cuáles son los aspectos que requieren de una revisión bibliográfica. Entonces, sobre esos aspectos será la pregunta de revisión. Luego, se desarrolla el protocolo que contiene todos los elementos, desde la pregunta de revisión, se generan los estímulos de búsqueda, y después se decide el periodo de tiempo sobre el cual se va a buscar, las fuentes bibliográficas, la biblioteca digital que vamos a revisar, etc. En la ejecución de la revisión, entonces, ya se pasa a aprobar los estímulos de búsqueda, eso es un proceso iterativo, porque uno puede generar un primer estímulo, y obtener resultados, y ahí testea si esos resultados son adecuados o no, son pertinentes, a lo mejor son muy ácidos, hay que afinarles sin búsqueda, o a lo mejor son muy respectivos, hay que ampliarlo, todo depende de lo que hayamos puesto. Luego se pasa a la selección de los estudios, ahí entonces, con los criterios de inclusión y exclusión, decidimos qué estudios finalmente vamos a leer por completo. Ahí también se evalúa la calidad, eventualmente eso puede estar, podemos en nuestro caso, si vamos a ir directamente a una base bibliográfica de calidad, no es necesario hacerlo particularmente, pasamos entonces a la extracción y monitoreo de datos. En la extracción entonces, la idea es que de todo eso que vamos a leer, tenemos que ser capaces de deducir lo que realmente nos sirva para nuestro trabajo, y apuntarlo, describirlo. Para eso entonces, hacen las tablas de extracción, en que se decide cuáles son los aspectos que estamos, y eso además guía la lectura. Por ejemplo, estamos interesados en saber, a ver, vamos a ver un ejemplo de algunos de ustedes, en el caso de, de, ¿quién quiere decir el caso? En el caso de Richard, que está haciendo un tipo de estacionamiento, de arte inteligente. Entonces, en la extracción de este resultado, le va a interesar, por ejemplo, cuáles son las tecnologías que se usaron. Entonces va a haber una columna que va a decir, tecnología de, de captura de, no sé, de imagen, por decir algo. O, otro, otro, otra columna, que le interesa revisar es, como tiene una, una interfaz de usuario, cuáles son la, si tiene, si tiene, si tiene desarrollado una interfaz de usuario, ¿ya? Sí o no, o qué tipo, ¿ya? Podría también estar interesado en, y el concepto del contexto, este es donde se hizo una aplicación en, en una aplicación pequeña, en un marco muy, muy acotado, o es amplia, está probada en toda una ciudad, no sé, ¿ya? Entonces ese sería el contexto, podría ser otra columna, en su tabla de extracción de datos, ¿ya? Y finalmente, siempre uno suele poner una, como de hallazgos, porque generalmente cuando uno lee un artículo, además de estar viendo estas cosas específicas, puede encontrarse algo inesperado, que parece interesante para efectos de la pregunta de revisión, y entonces se lo anota en hallazgos. Esa es la fase de ejecución. Y finalmente, se hace un informe con la revisión, y entonces ahí, se da cuenta de todos los procesos que se hizo previamente, desde la pregunta de revisión, hasta la siguiente de búsqueda, o sea, se va documentando todo lo que se hizo, de manera de que efectivamente sea repetible. Y finalmente, que termina con las conclusiones, con, en el fondo, ¿qué de todo lo que leí, puedo, con qué de todo eso, me quedo para efectos de mi trabajo? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Bien. Voy a ver un poco. Aquí se empieza a depender un poquito más, con qué concepto de ejecución, la tabla de extracción, la síntesis de datos, pero a mí me parece que ese proceso vamos a verlo más en detalle cuando estemos en esa fase. Así que, vamos a pasar directamente a la especificación de la pregunta de revisión. Entonces, para, para avanzar, les voy a pedir que, que cada uno, bosqueje, una pregunta de revisión. Volviendo al caso, Richard, él podría ser interesado, puede tener dos preguntas de revisión, una que tiene que ver con, con las tecnologías, para la detección de los vehículos estacionados, y podría tener otra pregunta de revisión, que tenga que ver con, con la, con la interfaz, con los, con los, con las aplicaciones, digamos, secundarias, que sirven para, para usar esa información. Podría estar preguntándose, preguntándose, que, que, que está hecho, en cualquiera de esos ámbitos. Como son ámbitos bastante distintos, lo que pasa más, es que haga dos preguntas de revisión, y a lo mejor escoja, en términos, aquella en donde se siente más, que tiene menos elementos ya desarrollados, que tiene menos cosas, estudiadas, a lo mejor hacer la revisión en ese, en ese ámbito. Con esa pregunta. Les voy a dejar entonces, diez minutitos, para que sigan, sus preguntas, unas primeras preguntas de revisión, es importante que la pregunta, contenga la mayor cantidad de información posible, porque eso después nos va a permitir también, hacer la gestión de búsqueda. Les voy a dejar entonces diez minutos, son casi las seis, a las seis diez, nos juntamos, y revisamos entre todas las distintas preguntas de revisión. ¿Alguna duda? Cuando las tengan listas, las pueden escribir en el chat. ¿Quiénes parece? Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... A ver... A ver, antes de pasar a eso, hagamos una revisión de las preguntas de revisión, para ver la redundancia. Podrían ayudarles a mejorar la pregunta que tienen ahora. ¿Es significativa e importante tanto para los profesionales como para los investigadores? ¿Conducirá cambios en la práctica actual de ingeniería o de mayor confianza en el valor de la práctica actual? ¿Identifica discrepancia entre las creencias comunes y la realidad? ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 La pregunta de investigación que representa ese objetivo. de lo que obtengamos. Entonces, le resumen de un artículo que pudo y decide si es interesante o no, si aporta. Y ahí va construyendo como en la marcha en iteración los criterios de inclusión. Luego, ciertas las otras fases que son de reducción de la calidad la inspección de los datos la síntesis de los datos y por fin, la prueba más general. Estas son las fases entonces de ejecución. Así, otro elemento importante es que al momento de hacer la revisión sistemática aparte de los artículos que ustedes van a obtener vía búsqueda con Steam y en la biblioteca genérica, también ustedes ya tienen material previo, ¿cierto?, que han obtenido ya sea con sus profesores, de distintas formas. Ese material se anexa, no es que queda parte. O sea, también es parte de lo que ustedes van a sintetizar en su trabajo final y simplemente dice que tienen una fuente que es esta mediante el fin de búsqueda y en otras fuentes que son mediante lo que búsquedas, digamos, particular. Y eso es lo que se refiere aquí con complementar la búsqueda en base a teléctricos, consulta con expertos en la materia en relación de esta congresión. Bueno, y en el informe se puede todo esto tiene que quedar documentado. Les dije también en CEDU que me dé un ejemplo de capítulo de trabajo de título con la reducción sistemática para que tengan como como pauta, para que no se olviden de elementos a la hora de hacer el resumen. Aquí está la conversación. ¿Sí, dime? ¿Esta parte es parte del trabajo de título? Se supone que normalmente la reducción sistemática o la reducción de la reducción en general es como el primer capítulo del trabajo de título. Aquí entonces está como una pequeña lista de todos los distintos tipos de fuentes que nosotros podemos buscar. La base de datos electrónicas que es donde nos vamos a concentrar en este caso. Podría ser que me lo pida en particular donde dijera no, son estas revistas en las que se publica este tipo de cosas y voy a buscar solo en esas revistas. También es una posibilidad. O en estas de conferencias, esas son las conferencias en que se trabaja en este tema, lo que tienen lo último que se ha desarrollado vamos a revisar ahí. O en estudios que aún no están publicados, voy a contarlo con grupos de investigación específicos. Entonces, existe más de distintos tipos de fuentes. en los criterios de selección como comentaba antes yo, se van haciendo de modo iterativo. Yo siempre les digo, lean, o sea, hagan el ejercicio con los tres o cuatro o diez primeros resúmenes. Y van no solo decidiendo si el artículo les sirve o no les sirve, sino que además por qué. ¿Por qué les sirve y por qué no les sirve? Y si anotan eso para los primeros diez artículos o resumen de artículos que lean, al final de eso van a tener bastante claro cuáles son sus primeros de inclusión y exclusión. Y de ahí en adelante los usan nomás. Esta es la parte para hacer la extracción de datos como le hemos mencionado antes, de hacer una, una, decidir entonces qué cosas vamos a, vamos a hacer de cada, de cada artículo. Y finalmente la síntesis. Y ahí tenemos dos aspectos, uno es el síntivo, dentro de la tabla, pero luego también podemos hacer una síntesis más cuantitativa, es decir, que nos muestre cuál es la, cómo es la producción de información en el área en los últimos años, con distintas fuentes. Y por último la cualitativa que es la que las conclusiones, principalmente hay algunos factores claves que son propios o adecuados al trabajo de ustedes. Bien, vamos a, les voy a quizás mostrar un ejemplo ahí mismo para ver los criterios de búsqueda. en este momento yo tengo dos, dos sobrediciones de un curso, ¿ya? En realidad la segunda, la primera es una simplificación de la segunda y la quería mostrar como un ejemplo. entonces tenemos varios pasos, primero está la definición de la revisión, le vamos a poner un título, ¿sí? ¿Podría compartir su pantalla? Oh, perdón, ¿ya está hablando todo el rato sin pantalla? Sí, pero yo estaba viendo la presentación la que subió así, ¿sí? Ya, ¿me tenían que decir? Bueno, en fin, ya, ahora estamos en Parsifal, que es la plataforma en la que yo les sugiero que se hagan su revisión. Entonces, aquí ustedes crean una, aquí yo, a ver, ahí pueden hacer New Review, ¿cierto? Y entonces le ponen un título, una descripción, ¿ya? Yo voy a ir a testar Mario, aquí entonces yo les decía que me agreguen, cuando pueden agregar, no sé si como autor o como, está lo mismo, pero para que tenga yo acceso a la revisión. Después viene la fase planificación, en la fase planificación entonces está el objetivo de la revisión, ¿ya? Algunos de ustedes ya se abrió el Parsifal? Sí. ¿Y se conectaron? O sea, ¿se crearon la cuenta? Sí. Entonces yo podría agregarlos aquí. Si me dan un nombre, el nombre con que se inscribieron. ¿Por qué hacen eso? Ya no sé si puedo poner el nombre o puedo poner el correo. ¿Ya llegaron la indicación? ¿Ya llegaron la indicación? ¿Ya llegaron? ¿Ya llegaron algo, no? no entonces a lo mejor es con el correo ¿alguien que me da un correo? o sea, el correo con que se instiguieron ¿alguien que me da un correo? 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 Learning Analytics ¿por qué? ¿estás en el curso? ¿el curso existe? sí, mucho Learning Analytics demasiado desayuno, almuerzo y once Learning Analytics bueno, la idea es que aquí hagan su propio proyecto porque esto es solamente de juguete ¿ya? muy bien, entonces vamos a la planificación les decía yo, aquí está el objetivo ¿ya? que es como decía la razón de ser de la revisión ¿ya? después uno podría además y esto lo va a ser después para el aspecto de generar las palabras claves poner un poco el contexto sobre si el estudio es sobre una población en específico no necesariamente lo es en ese caso no compren nada si se trata de una intervención ¿qué tipo de intervención? si van a comparar si les interesa que haya una comparación de la intervención con otras cosas ¿cuál es un tipo de resultados que quieren? de esperaría hacer todo el trabajo y los contextos ¿ya? entonces ¿dónde quieren buscar? después acá yo escribí una pregunta de investigación dice ¿qué impacto tiene el uso de Learning Analytics para la implementación en el contexto de herramientas online de apoyo a aprendizaje autoregulado de esa serie de herramientas? y ahora viene entonces con eso ya definido ustedes lo hacen en su caso vendría la fase de 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 agregar palabras claves ¿bien? aquí para mí las palabras claves principales eran esta Learning Analytics el problema del Learning y la investigación y puse algunos sinónimos ¿bien? bueno lo que cuento antes es que después probé con estos sinónimos y los tuve que sacar porque me llevaban a como trabajo con fórmulas químicas porque las siglas así que simplemente las saqué ya me quedé solamente con esas palabras y después ¿cómo se robaron un nuevo este? eso depende de la fuente de la base de la biblioteca donde estén buscando biblioteca digital pero de modo genérico todas las bibliotecas permiten generar estímiles búsquedas que tengan grupos de palabras grupos de conceptos con o y otros que se concatenan con años la la lógica es que antes de pasar este argumento ustedes a partir de la de la pregunta de investigación del contexto que estaba por el por ese protocolo y los objetivos listan todas las palabras que se les ocurren aquí yo fui súper puse muy pocas pero en general les voy a poner el máximo y después cuando ya han escrito todas sus palabras claves hacen este proceso de agrupar cuáles son sinónimos o eventualmente sinónimos y una vez que agrupan entonces en conceptos similares no necesariamente iguales sino similares después deciden qué grupos tienen que estar sí o sí en la en la búsqueda y así generan los años entonces aquí en el gestión que está propuesto aquí estamos diciendo que debe haber algo que tenga que ver con la educación superior algún algún concepto debe estar en ese concepto en generalidad de primer año tiene que estar en el y debe estar en el segundo de tercer año estamos pidiendo que haya tres conceptos tres grupos de conceptos claves disponibles en el artículo y ahora ¿dónde está en el artículo? normalmente yo le sugiero que sea en el abstract porque si lo ponen que se esté en el artículo puede ser una frase complementaria que no tiene que ver con el con el con el programa que se está estudiando o sea lo que está en el resumen en general es bastante preciso o sea si sus palabras claves aparecen en el resumen probablemente el trabajo tenga que ver con lo que ustedes están buscando y acá yo puse que digamos buscar en web science pero también uno podría poner otras como por ejemplo la CM la TIP si está haciendo la computación o la ITPLES en algún poquito más hardware y si es ya más interdisciplinario pueden usar algunas de las otras fuentes claro el OR está diciendo que es esto o esto o lo otro entonces si ustedes ponen un OR ponen algo como muy común le van a aparecer 20 o sea 1000 artículos sobre el tema ¿a qué te refieres con una combinación personalizada? tienen que hacer combinaciones personalizadas pero mi sugerencia en general es esa que toman todas sus palabras claves y tratan de agruparlas yo les sugiero que sean lo más simples posible porque después ya no saben lo que están buscando de hecho en el caso de esta búsqueda que yo hice yo partí con esto y no veía ningún artículo así que les saqué directamente lo que tenía que ver con estudiantes universitarios y ahí ya encontré bastantes cosas les sugiero ah sí antes de lo siguiente que vamos a hacer entonces primer pedido que por la otra semana en esta misma plataforma ya vayan compartiendo lo que llega es que ojalá se haga por lo menos hace una propuesta de Steam de uso lo siguiente una vez que tienen Steam no es que se vaya a hacer en definitivo aquí viene un proceso iterativo yo les voy a mostrar cómo hacer esta búsqueda en Web of Science pero en la ACM es muy similar aquí estamos en Web of Science para hacer una búsqueda vamos a ver vamos a ver como de cero vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver aquí ya eso si ustedes se pongan en Web of Science así a cerca les va a aparecer eso pero tienen que estar si se meten desde la biblioteca desde acceso remoto a la biblioteca y aquí donde dice Web of Science Code Collection ahí es donde estamos revisando es que no estoy en la biblioteca ¿ustedes saben cómo meterse en la biblioteca de manera remota? tienen que meterse con el tienen que meterse con el ¿cómo se llama? con el ajá ¿cómo se llama eso? con acceso remoto este con el con el VPN eso se descarga ahí en la universidad hay un un lugar donde uno descarga el FortiCline lo tienen lo van a necesitar para poder hacer la búsqueda pues ahora que estoy ahí creo que ya puedo cargar esto de nuevo como ya estoy adentro de la red de la universidad entonces sí me deja buscar y lo que vamos a hacer aquí búsqueda avanzada y en búsqueda avanzada disculpenme que ande moviendo sobre el maje ahí tienen a b es para astra entonces lo que yo les sugiero es que hagan a b y tal y a continuación su estén por ejemplo yo aquí había puesto levy y cuando es una palabra completa entonces va entre comillas también hay algunas bibliotecas que permiten poner asterisco por ejemplo si uno quiere poner cualquier cosa que empiece con una determinada raíz esta es mi búsqueda muy sencillita y me da entonces 27 resultados y los resultados van a decir que me dice y en adelante porque me parece que está bien digamos 5 años para atrás una buena medida si no uno podría refinar aquí entonces un mecanismo posible es seleccionar todo esto sin mirar los títulos nada sin seleccionarlo con resumen y todo y los vamos a exportar a otro formato porque el bittech es que le parcial vamos a llevar autor título fuente y abstract y el formato es bittech este archivo lo guardo y me voy con ese archivito al partijal bueno bueno aquí ya estaba no importa no importa no lo pongo voy aquí no importa esto bueno lo pongo no lo repito ay sí lo repito ya eso no será vamos a borrar no lo repito no lo repito no lo repito y ahora sí nos vamos a importar por favor debería estar así entonces podemos pasar a la fase de selección de los estudios y aquí entonces tenemos todos los artículos que recogimos y si uno hace clic en el artículo puede ver además el artículo que normalmente uno lee para saber de qué se trata el artículo y según lo que lea decide si ese artículo lo agrega o no ya entonces uno puede decir puede decir que lo restasó por ejemplo por qué y entonces yo digo aquí porque no reporta abuso de orden y queda especificado como y así vamos trabajando y esta parte del criterio de inclusión de exclusión uno lo pone aquí en la planificación aquí y la idea es que no vaya completando los criterios a medida que va leyendo los distintos resumen voy a dejar de compartir entonces mi pedido es para la próxima semana que hayan generado su proyecto lo más básico hasta la pregunta de revisión y la primera propuesta de Steam de búsqueda y los que quieran pueden avanzarse mirar qué cosas les dan los Steam y vamos a ver cómo refinar un Steam porque aquí este caso ideal yo tomé solamente dos palabras claves con un A me dio 27 parece que fueran cosas importantes pero puede que en otros casos se me hace un poquito más complejo bueno como siempre si es simple y da lo que se requiere bienvenido y si hay que complejizar lo complejizamos do this gracias